Buenas tardes y gracias por participar. Me permito agradecer a Dicora, que me encargó la obra para el Bicentenario, a los coros participantes, a la Orquesta Sinfónica y al maestro Jeff Manuquian, que me permite estrenar esta composición. El poema hermosísimo es de Francisco Luis Bernaldez. Es la meditación ante la tumba del soldado desconocido de la independencia. Desconocido pero eterno, su ser descansa en nuestro amor agradecido y en el fervor de nuestras almas su corazón está callado pero vivo. Aunque las sombras lo rodean, su luz conforta nuestra fe con su martirio y aunque el silencio lo aprisiona, su voz agranda nuestro amor con su heroísmo. Nada sabemos de su rostro, nada sabemos de su nombre, nada sabemos de sus pasos, nada sabemos de sus gestos y sus gritos. Pero sabemos con certeza que su valor fundó la patria en que nacimos, que por el nombre de la patria perdió su nombre silencioso y escondido, que ya desnudo de su nombre se confundió con sus hermanos argentinos y que por todos sus hermanos entró con gloria y con honor en el olvido. Su voz de hierro está dormida sobre clarines y tambores apagados y el brillo ardiente de sus ojos vive perdido entre la sombra de los años. La resonancia de su pecho sólo palpita en nuestros pechos inflamados y el sordo ritmo de sus venas sólo perdura en el fondo de nuestras manos. Nadie se acuerda de su rostro, nadie se acuerda de su nombre solitario, nadie se acuerda de sus gestos, nadie se acuerda del sonido de sus pasos. Pero ninguno de nosotros ha de olvidar su ejemplo indicto y soberano, ni la grandeza de sus hechos, ni el heroísmo silencioso de sus actos. Por algo somos herederos de la virtud en que su honor está fundado. Por algo somos argentinos, por algo somos para siempre sus hermanos.